Hola amigos de mi canal de cocina, hoy prepararemos una rica mazamorra de maní, es una receta típica de la selva peruana. Comenzamos con los ingredientes, utilizaremos un kilo de maní fresco, ya lo tengo aquí bien lavado. Utilizaremos azúcar al gusto, también se puede hacer con chancaca. Utilizaremos 4 litros de agua aproximadamente, también utilizaremos 3 plátanos bellacos verdes, así como este que estoy mostrando aquí. Vamos a agregar un poco de agua a la licuadora y vamos a ir licuando de a pocos el maní. ¡Suscríbete al canal! Separamos y reservamos una taza de maní aproximadamente, ya les voy a decir para qué. En esta olla tenemos 2 litros de agua, vamos a agregar aquí el licuado del maní. Ahora sí le vamos a agregar la taza de maní entero que les dije que reservemos. Lo vamos a remover muy bien, lo vamos a dejar cocinando por una media hora aproximadamente. Lo que queremos aquí es que el maní esté bien cocido. Lo agradable de esta mazamorra es que al momento de tomarla podamos sentir masticar el maní. Mientras dejamos que el maní se cocine, vamos a licuar los plátanos. Vamos a cortarlo en trozos pequeños para ayudar a nuestra licuadora. Vamos a agregarle un poco de agua. Para esta preparación vamos a utilizar 4 litros de agua, pero lo hemos racionado. Le hemos puesto 2 litros de agua en la olla y para el licuado del maní y para el licuado del plátano estamos utilizando los otros 2 litros más. Pero ahora vamos a ver qué tan espeso nos va a salir nuestra mazamorra. Ahora dependiendo de eso le vamos a ir agregando de a poquitos el agua en la olla. También va a depender mucho del gusto de cada uno de ustedes. Si ustedes desean la mazamorra espesa o si desean un poco más suelta. Y eso lo vamos a ir calculando conforme va hirviendo el preparado. Como pueden ver aquí el maní está hirviendo. Vamos a sacar unos cuantos granitos aquí en el cucharón y vamos a probar qué tal se está cocinando. Ya va pasando como 20 minutos. Pero podemos ver aquí que aún el maní está duro. Sí, está durito. Entonces vamos a dejarle unos 10 minutos más para que se termine de cocinar. Ya pasaron 10 a 15 minutos más o menos. El maní está suave. Y aquí vamos a agregar el licuado del plátano. Removemos muy bien para que se disuelva completamente el plátano. Como pueden ver aquí en nuestra mazamorra está un poco espeso. Entonces vamos a agregarle un poco de agua para que nuestra mazamorra esté más suelta. Como ya les dije, el espesor de la mazamorra va a depender del gusto de cada uno de ustedes. A mí me gusta término medio. No muy espeso ni muy claro tampoco. Agregamos el azúcar al gusto. Vamos a remover muy bien. Y lo vamos a cocinar por 10 minutos más. Pueden ver amigos como ha quedado la consistencia de esta mazamorra. Ya está lista. Ahora vamos a dejar que enfríe un poco y lo vamos a servir. Como pueden ver ya tenemos nuestra mazamorra servida. Yo te animo a prepararlo y más si eres de las personas que te encanta el maní. Te recomiendo lo hagas. No te arrepentirás. Es muy agradable. Y bien amigos, eso sería todo por hoy. Lo único que me queda es despedirme de todos ustedes. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!